Hemos creado un huerto urbano, tratamos de que sea ecológico dentro de lo posible y estamos dando los primeros pasos. Estamos en la azotea de los apartamentos putelados de la calle Islas Canarias 17. El proyecto lo empezó Marian, una residente de aquí, que tristemente ha fallecido en estos días y nos animó a todos a hacer un huerto urbano. Nosotros, el resto de los participantes, desconocíamos totalmente lo que era esto. Nos animó y tiramos para adelante con el proyecto y ahí estamos también, con mucha ilusión y con ganas de hacer cosas nuevas. En principio cogimos 12 mesas para 9 personas que hemos participado aquí en el proyecto y después ampliamos a 24. El motivo fue que las primeras se curvaron debido al calor, reclamamos y nos repusieron y ahora tenemos octubre 24, por el mismo precio. O sea que, bien, contentos. Luego cuatro escaleras de cultivo, que son las que están en frente, ahora están prácticamente vacías porque hemos quitado el tomate y el pimiento. Estamos preparando para la cosecha de invierno. Hemos cogido una cosecha en la de primavera, en verano, y ahora tenemos algunas plantas de invierno, como son habas, guisantes y algunas lechugas. Además de esto, el huerto nos ha proporcionado una unión con la gente que convivimos en la escalera, que antes no nos comunicábamos y ahora tenemos una relación más profunda entre todos. Hemos comentado, yo creo que en el peor que es, en muchos años de primavera, que ha habido una primavera fatal, fatal. Y generalmente, pues, las quejas que ha habido es de que no ha desarrollado la planta, pues debido al tiempo. Sin embargo, lo que nos ha salido, sí ha sido de muy buena calidad. La calidad ha sido excelente. No mucha cantidad, pero sí, pero vamos a seguir cultivando, es una duda.